Que lindo amor Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás hubieran Cerrado nunca y estaré mirándolos Amor eterno e inolvidable Y tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolos Amor eterno Yo he sufrido tanto por tu ausencia Que desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que podría haber hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acatulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás hubieran Cerrado nunca y estaré mirándolos Amor eterno e inolvidable Y tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolos Que lindo Que lindo Amor eterno e inolvidable 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 Amor, 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 amor eterno Amor, 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 amor eterno Sigue este mundo contigo Hasta la luna Amor Tú eres la tristeza